La solución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de eliminación pretende dar a conocer los valores de X y Y. En este caso lo vamos a aplicar en un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Si tenemos este sistema 7X menos 4Y igual a 5 y 9X más 8Y igual a 13, el método sugiere multiplicar la primera ecuación por el opuesto de la variable delantera de la segunda ecuación y la segunda ecuación por el término de la variable delantera de la primera ecuación. Esto para que se eliminen entre sí. Haciendo el cálculo entonces, 9 por 7 negativo 63, X menos por menos da más, 9 por 4 36Y igual a 9 por 5 45 negativo. En la segunda operación tenemos, 7 por 9X da 63X, positivo 8 por 7 56Y y 13 por 7 91. procedemos a hacer entonces la suma, donde menos 63 y 63 se cancelan, más 36 más 56 da 92Y y menos 45 más 91 da 46. En ese caso tenemos que Y es igual a 46 sobre este que está multiplicando a la variable 92 pasa a dividir, dando como resultado Y es igual a 0.5. Este valor que obtenemos para nuestra primera variable hallada, vamos a reemplazarlo en la primera ecuación, reemplazarlo en E1. Queda 7X menos 4 por Y, en ese caso Y es 0.5, igual a 5. Tenemos que 7X menos por más da menos, 4 por 0.5 da 2, igual a 5. Eso sería 7X igual a 5, este menos 2 pasa positivo al otro lado. Y quedaría 5 más 2, 7 sobre este 7 que está multiplicando a la variable pasa a dividir. Entonces quedaría X igual a 1. Estos serían entonces ya los dos valores de las incógnitas que satisfacen el sistema. ¡Suscríbete al canal!